Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fado David, les dejo mi comentario. ¿Cómo les dolió la marcha ciudadana del 13 de noviembre? En apoyo al INE, pues en su berrinche y como si no sobrara el dinero, AMLO convocó a su propia marcha. En los cuatro años que lleva AMLO de gobierno no se había registrado una protesta tan grande. Con la marcha, AMLO perdió el monopolio de la protesta y dejó de sentirse el dueño de las calles. Los ciudadanos le demostraron que sin acarreo, sin tortas y sin dinero tomaron las calles, algo que no puede decir AMLO de su marcha el próximo 27 de noviembre, en donde reinará el acarreo, el dinero, grupos musicales para poder alimentar el ego de AMLO. Pues así es, Andrés Manuel López Obrador convocó a sus simpatizantes a realizar una marcha el próximo 27 de noviembre, para conmemorar su cuarto año de gobierno y rendir un informe de labores con cargo al erario. Todos los diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales de Morena están obligados a ir a la marcha con sus respectivos camiones de acarreos. Las pancartas, lonas, bardas pintadas convocando a la marcha del 27 con la imagen de AMLO son ilegales. Y está muy claro en el artículo 134 de la Constitución y el INE lo sabe y deberían de sancionar a AMLO y a Morena, sin miedo. La ley existe y está para cumplirse, por lo tanto, deberían de aplicarla. Ya basta de que el dinero de los impuestos los utilice AMLO como propio, para sus acarreos, para la compra de votos y no para lo que está destinado. ¿Qué es? La educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyos al desarrollo social y económico, entre otros. Una marcha pagada y con acarreos no muestra músculo político, porque así como vienen ahorita para apoyar a AMLO, esos mismos ciudadanos acudirán a votar por el partido que en ese momento mejor les pague. AMLO sabe que la calle la perdió e intentará ganar el 27, pero con acarreos. Eso no es un triunfo. El triunfo será ganar en las urnas en el 2023 y en el 2024. Lo del domingo 27 es solo ser un mitin pagado para alimentar su ego. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa arroba fadoadavid.com, twitter fadoadavid, mi página triple un punto fadoadavid.com y mi canal de youtube fadoadavid. Hasta luego.